No puedo sentarme con su abestia, ok. Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy haciendo un reto, porque va a ser un reto total. Voy a grabar yoga con mascota. Tengo una gatita, si no lo viste en mis historias de Instagram. Así es que todo lo que he encontrado en yoga con mascotas es con perro. No hay con gato, al menos se lo he encontrado. Entonces voy a tratar de probar esas poses de yoga con mi gata. A ver si me sale. Así es que empecemos una vez. Así que voy a llamar a mi gata. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Me hagas que sale. Muy bien, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. No quiero venir. Ya, a ver, vamos a durar tres segundos. Muy bien. Ahí, eso. Uno. Dos. Y tres segundos hemos durado pica. Bueno, eso es un completo fail. Siguiente. Tienes que estar acá, ahícito, ahícito, ahí, ahí. Ande. ¿Y qué tiene que estar así? Dejados derechitos me va a dar calambre. Bueno. No puedo. Ya, cuenta. Uno. 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 Dos y tres. Ya, no pudimos. Ah, ya no puedo. Ok. Es muy, muy cansado, muy cansado, muy cansado. Siguiente pose. Aquí no más. Ah. Vamos aquí. Au. Primero. Ya, ya tiene nada. Ay, qué bonito. Uno. Dos. Y tres. ¡Aquí! No te vayas. Eso sí podemos. Creo que me salió bien. Acá sí. Yo aquí, aquí. ¿Cuánto vayas? ¿Cuánto vayasás? No te vayas. Siguiente. No, no te vayas No te vayas No te vayas ya Otra vez Ya, calmarito, calmarito Calmarita, bolita, bolita, bolita La última, la última La última Uno, dos Tres Ay, nos falta uno Nos falta el último Mira, tiene que ser esto Ay, no voy a poner esto yo Ay, muy bien Pues ya sí Ay, te gusta estar sentadita, ¿no? Ay, no, creo que son mis pies Ok Tiene que ser el estesito Uno Dos Tres Vamos a Colombia Ok, eso no No estuvo para nada bueno Bueno, chicos Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Ya saben En la parte de abajito Se pueden suscribir Le pueden dar like Pueden comentar Déjame de buscar ¿Por qué me puedo? Pueden comentar ¿Qué les ha parecido este video? La verdad Ha sido un muete de risa para mí Creo que solo hemos logrado Una figura Una pose Las demás han sido todos Un fracaso Y como saben No se pueden dar Una gata Así es que Nos vemos en el próximo video Bye Cuídense Bye Después de grabar Esta niña Me ha dejado un montón De pelos Y ahora sí Está en mis pies Pero cuando ya no he grabado Porque es así